En las artes plásticas de nuestro país, muchas han sido las mujeres que participaron y que continúan participando en movimientos artísticos. Durante el siglo XX hubo varias mujeres que llevaron su labor artística al activismo y se enfrentaron al sistema de hombres que imperaba en ese momento y que continúa siendo un ente que norma la manera de contar la historia y de quién la integra. Aunque hay mucho por hacer, además de los personajes masculinos que conocemos, hay mujeres que se destacaron en la labor artística. A continuación, abordaremos algunas de ellas y la repercusión que tuvieron en el arte para México. Iniciamos. Elena Huerta se le conoce por ser la autora del mural más grande realizado por una mujer en la historia del arte mexicano. Hay dos obras por las que se le reconoce, una realizada en 1952 en el auditorio de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Tina Modotti, ella fue una fotógrafa italiana, activista y luchadora social en México. Cordelia Urueta Sierra, fue una artista mexicana conocida por el uso del color y la abstracción sin abandonar la figura humana. María del Carmen Mondragón Valseca, mejor conocida como Naguiolín, fue una pintora y poetisa mexicana que nació en Veracruz. María Zenobia Izquierdo Gutiérrez, mejor conocida como María Izquierdo, fue una pintora mexicana, la primera en exponer sus obras fuera de nuestro país. Olga Costa, cuyo nombre original era Olga Costacosky Fabricant, fue una pintora, promotora cultural y coleccionista alemana nacionalizada mexicana. Trabajó a favor del desarrollo de museos del estado de Guanajuato con su esposo, el pintor mexicano José Chávez Morado. Dolores Martínez de Anda, mejor conocida como Lola Álvarez Bravo, fue una fotógrafa mexicana, colaboró en la LEAR, es decir, la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, trabajó en múltiples revistas como Vea, Voz, Avance, Futuro, Espacio y Novedades. Leonora Carrington, fue una pintora surrealista y escritora inglesa nacionalizada mexicana, cuya mayor parte de su obra la realizó en nuestro país. Helen Escobedo, fue la precursora del arte urbano en México, sobre todo en la Ciudad de México, quien entendió la importancia de que el espectador interactúe con la obra, que se identifique y la viva a su modo. Aurora Reyes, originaria del estado de Chihuahua, Reyes es considerada la primera muralista mexicana, al igual que muchas artistas mexicanas, ella utilizó su pintura para reivindicar a la mujer, pintó su primer mural de siete en 1936, durante la segunda etapa del muralismo mexicano. Lilia Carrillo, es considerada la única mujer que formó parte de la llamada generación de la ruptura, la cual en los años 50 reaccionó contra la Escuela Mexicana de Pintura y su temática nacionalista, izquierdista y revolucionaria. Carrillo, como los artistas pertenecientes de este grupo, incorporó valores cosmopolitas, abstractos y apolíticos en su trabajo. Teresa Margoles, esta artista sinaloense le gusta explotar los temas de la injusticia social, violencia y represión en México. También analiza fenómenos naturales de la vida, en especial de la muerte. Minerva Cuevas, es considerada una de las artistas contemporáneas más representativas en Latinoamérica. Su obra se caracteriza por llevar al espectador a reflexionar y cuestionar la realidad social que nos rodea. A través de la pintura y la escultura, esta artista explora temas como los excesos capitalistas y el hambre. Adela Sequeiro, fue una directora, guionista, productora, editora y actriz mexicana, considerada la primera en la historia del cine mexicano sonoro que actuó, escribió y dirigió e incluso produjo obras principales. Es la mujer de nadie de 1937. Lola Cueto fue una artista polifacética que se desarrolló en los campos de la escritura, la dramaturgia, la pintura, el grabado, los tapices, el papel picado, las lacas. Fue diseñadora de marionetas y también fue marionetista. María de los Remedios, Alicia, Rodríguez, Varro y Uranga, mejor conocida como Remedios Varro, fue una pintora surrealista, escritora y artista gráfica española. Fue una de las primeras mujeres que estudiaron en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, pero la mayor parte de su obra la realizó en nuestro país. María Graciela del Carmen Iturbide Guerra, mejor conocida como Graciela Iturbide, es una fotógrafa mexicana que ha sido acreedora de varios premios tanto nacionales como internacionales. El estudio de las mujeres en la historia del arte es un asunto latente que debe seguirse pensando y visibilizando. El trabajo que se continúa haciendo desde la contemporaneidad debe dar pie a que seamos capaces de conocer y reconocer las obras por sí mismas y destacar los elementos valiosos para el reconocimiento futuro.